Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guaguanco No te quiero, yo te adoro y no puedo creer Yo he visto por la noche, pero no puedo encontrar Tu amor y tu pasión que no me dejas alcanzar Y a mi corazón no tiene amor, quiero investigar de este sentimiento Y la mamacito sobre tu lado, en mis ojos yo me siento en ti en un momento Y a mi corazón si no lo estás, y no puedo desaparecer Y a mi mente, yo revuelvo el sueño por el cual toque Me confunde la razón, mi mamá de no saber Una copina super fuerte, entrando en tu casa, abrimos la puerta Cuando mi experiencia pasa si te olvides Y no cae en mi sueño, voy a encontrar en ti Yo no creo, solo pensamiento estúpido Me distrago el camino de mi vida que Yo no creo, solo pensamiento estúpido Y no creo, solo pensamiento estúpido Yo 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 no creo, solo pensamiento estúpido No creo, solo pensamiento estúpido